Mi nombre es de origen sirio, viene de Siria, y yo vengo de Venezuela. El nombre me lo pusieron por mi abuela porque mi abuela se llama Samira, entonces a mi mamá le gustó ese nombre y me lo puso pero con una Z y una H para hacerlo interesante. Lo que más extraña de Venezuela es a mi abuela y su comida. Mi fan número uno es mi hermana. Ella admira mucho lo que yo hago y siempre está preguntándome, ¿cómo se hace esto? ¿cómo se hace aquello? ¿cómo puedo hacerlo? Sí, yo siento que ella, she looks up to me. Quiero ser parte de la banda porque cambiaría mi vida por completo y sería un paso más, un paso muy grande hacia mi sueño que es ser cantante. Cuando canto y cuando estoy en el escenario siento que no soy yo de alguna manera, como que cambio completamente y cuando estoy muy nerviosa a veces los nervios me ayudan, a veces no, pero cambio completamente mi personalidad. Mi mayor defecto es que a veces no creo mucho en lo que puedo hacer. Mi mayor fortaleza es salir de ese defecto y a veces me doy como un golpecito y digo, si puedes. A mí me gustan mucho mis ojos. Yo digo que mis ojos hablan por sí solos y los ojos en realidad a cualquier persona, siento que dicen la verdad. Mi comida favorita, si es dulce, cualquier cosa que tenga Nutella y si es salada, sushi o pizza. Si queda en la banda final yo le dedicaría ese triunfo a mi familia porque siempre me apoyan en todo. Yo soy Samira Zambrano y este es mi primer autógrafo. ¡Gracias! ¡Gracias!